La candidata a la Diputación Federal por la alianza que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en el Distrito 03, Carla Romero, anunció que desde el Congreso de la Unión promoverá una verdadera integración de las instalaciones de salud que elimine la actual fragmentación en la atención para consolidar un sistema de salud universal y de calidad, algo que ya propuso el candidato a la presidencia Ricardo Anaya, o sea, nuevamente sin propuestas propias. Dijo que dentro de la agenda legislativa impulsará las acciones que promuevan una integración verdadera de las instituciones de salud que elimine la actual fragmentación de la atención a la salud, constituyendo un fondo único para la salud, pero tampoco dijo de qué manera lo hará. En un comunicado del aspirante indicó que la falta de medicamentos y especialistas en el actual sistema de salud fue uno de los reclamos de los adultos mayores, principalmente durante el recorrido que hizo por la región 92 de Cancún. Indicó que buscan mejorar la infraestructura hospitalaria pues hacen falta especialistas, atención de calidad para niños, como en el caso de los niños con cáncer, pero sabemos que ese es un problema que existe desde siempre. Pero el asunto es que no detallan cómo lo harán.